Bueno Javier, ¿cómo vamos en nuestra segunda clase? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Ficando bien, bacán. ¿Cómo ha sido la experiencia con las cuerdas, la bella para ti, la RQ? Bueno, una maravilla. ¿Americanas? Sí. Una resistencia que le dan a uno. Un poquito frágiles las segundas para subirlas, pero una vez cogen ellas no molestan más. Pero la calidad de sonido y la afinación es superior a las otras, ¿verdad? ¿Qué técnicas vamos a trabajar en esta obra que vamos a presentar? De mano derecha, doble plumas, ¿cierto? Doble plumada. Que la mayoría está acostumbrada a tocar así. Ok. Cambios de timbre, más redonda, más frontales. Cambios de timbre, medios, pianos, cortes. Y aquí digitación 2, 4, 1, 3 y armonía de sextas de con dedo 1 y dedo 4. Entonces te cuento y arrancamos con la guabina chingireña. Es una guabina, pero el ritmo es un mamuco. Entonces, arriba chingireña, ¿esto suena? Un, dos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.